La noticia no sé qué decir. Bueno, vamos a hablar ahora de Kanye West. Vamos a hablar de Kanye West porque ha dado de qué hablar. Hace una semana o un par de semanas fue tendencia porque mientras se encontraba en Italia de paseo con su pareja, creo que se llama Bianca Sensori o algo así, resulta de que han captado a Kanye West en un bote. Kanye West se encontraba en un bote con su pareja y la gente al principio estaba que está haciendo Kanye, ¿no? Kanye se le puede ver básicamente sentado y a su pareja en teoría de rodillas. Entonces, dos más dos son cuatro y él sentado, su pareja de rodillas, pues mucha gente obviamente pensó en que estaban realizando un acto obsceno y evidentemente es lo que parece y parece que fue así. O sea, no hay más, las imágenes están ahí. Y resulta de que Kanye West ha sido baneado por esta compañía de botes de Venecia y sabrá Dios si otras compañías o organizaciones de Venecia decidan banearlo por completo por este acto obsceno, ¿no? O sea, si vas a hacer esto en público, trata de que no haya gente porque la verdad es que no todo el mundo tiene el pudor o no todo el mundo tiene que, y menos si hay niños. O sea, tienen que ver ese tipo de cosas, la verdad, que son ya para adultos, ¿no? Entonces, aquí está el video, es que hay un video incluso, o sea, no es como que se está inventando. Aquí se puede ver a Kanye West, la pareja de él está aquí delante de rodillas. Aquí hay un guía que lo está viendo, evidentemente el guía solamente ve del cuello hacia arriba, no puede ver hacia abajo porque está aquí hacia arriba. Y aquí hay otra muchacha. Aquí los pantalones hasta abajo, evidentemente. O sea, ¿qué hace Kanye West con los pantalones hacia abajo? Cada vez son más pruebas y, o sea, es que es cada vez menos... O sea, ok, aquí ya se le puede ver con su pareja. Y está la otra chica que no sé quién es. Entonces, yo es que no sé, o sea, bien que es sensorial, creo que se llama la pareja. Kanye West tiene un estilo también, o sea, esta gente, la élite, ya así del fashion, es que tiene una manera de vestir que yo, que no es normal. Es que esto, esta manera de vestir es bastante inusual. O sea, es, no sé, no le encuentro lo cool. Supongo que cuando tienes dinero a ese nivel de Kanye West, yo supongo que ya te da igual todo, te da igual todo y eso es lo que sea, ¿no? Está increíble, está increíble, pero claro. No sé, aquí parece, es que está muy raro porque aquí está la pareja de él, parece que ya terminó y aquí está Kanye West y luego ya se baja. Es todo muy raro. Un segundo. Un segundo.